Por Morena, oprima 3. Por Movimiento Ciudadano, oprima 4. Otro partido, oprima 5. Si usted aún no decide, oprima 6. Para volver a escuchar la pregunta, oprima 6. Si el día de hoy fuera la elección a gobernador en el estado de Guanajuato, ¿por cuál partido político usted votaría? Si usted votaría por el PAN, oprima 1 respecto a los teléfonos. Por el PRI, oprima 2. Por Morena, oprima 3. Por Movimiento Ciudadano, oprima 4. Otro partido, oprima 5. Si usted aún no decide, oprima 6. Muchas gracias por su participación.